El muro de contención de la COVID-19 se está resquebrajando mentalmente. Cerca de la mitad del personal sanitario en España corre un alto riesgo de desarrollar un trastorno psicológico según el último estudio del Hospital del Mar de Barcelona. El 15% ya presenta algún trastorno mental discapacitante. La mayoría tienen depresiones graves, pero también pueden presentar otros problemas como ansiedad, estrés postraumático, ataques de pánico y adicciones. Hay pacientes que a lo mejor no saldrán adelante y se despiden de la familia, o que les piden a la enfermería, oye, avisa a mi, o dile a mi mujer esto, o dile a mis hijos que le quiero, cosas así. Eso es muy duro para la gente que está trabajando. El estudio solo refleja los datos de las secuelas que ha dejado la primera ola. Aún falta ver cuál es la factura psicológica que deja la segunda. Desde el punto de vista de la sociedad hemos de pensar que si queremos ser cuidados adecuadamente tenemos que cuidar a los profesionales sanitarios que han sufrido y también están sufriendo. Los trabajadores demandan una mayor responsabilidad por parte de la población para evitar que se sature el sistema y que aumente el número de casos y muertos en los hospitales. Y es una de las situaciones clínicas de cualquier enfermedad más difícil para un paciente, el tener la sensación de que te falta el aire y que se te escapa la vida ahogándote. Y esto es muy duro y es un paciente detrás de otro. España ha confirmado más de 2.370.000 casos y al menos 54.000 muertos desde que comenzó la pandemia. España ha confirmado más de 2.370.000 casos y al menos 54.000 muertos desde que comenzó la pandemia. España ha confirmado más de 2.370.000 casos. España ha confirmado más de 2.370.000 casos. España ha confirmado más de 2.370.000 casos.